El... Hola gente de Youtube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Ruta Azul y esta semana os traigo un nuevo vídeo. ¿Qué pasa? Llevo ya una temporada un poco desaparecida de Youtube o más bien en estos últimos meses no he estado subiendo tanto como me gustaría. Y la razón es porque estoy a tope de cosas, de trabajo con el máster que estoy haciendo, estoy todo el día animando en stop motion y haciendo movidas y miniaturas y muñecitos y cosiendo cosas y pegando... Bueno, que para qué os voy a contar, ¿no? El caso es que como no me da tiempo a dibujar, pues no estoy grabando vídeos como los que me suele gustar subir a este canal. Pero aún así me mola tener algo de vídeo que producirme, me gusta. Así que he pensado que como me encanta la animación y en los últimos años, meses, pues fui viendo bastantes cosas, molaría compartir con vosotros algunas de las cosas que he ido descubriendo, ¿no? En este vídeo os voy a hablar de 10 películas de animación que no son de Disney, ni de Pixar, ni de Estudio Ghibli, que merece mucho la pena ver. Y no, nadie me paga por hablaros de estas pelis, ¿no? Así que quedaos tranquilos que esto es simplemente mi opinión, no estoy diciendo que estas pelis sean mejor que nada ni que nadie, no estoy diciendo que si no te gustan no tienes ni idea o... Whatever, tampoco son mis películas favoritas, son películas lo que dice el título, ¿vale? Por cierto, la lista no tiene un orden en plan... Oh, de mejor a peor o... No, están ordenadas porque si lo digo todo a la vez se escucharía algo en plan... Y no... no se entendería, ¿vale? Así que la número 1 tenemos El secreto del libro de Kells, de Cartoon Saloon. Esta es una película de 2009, que es de animación tradicional 2D y también incorpora elementos digitales y demás. Es una película que está producida mayormente en Irlanda, pero es coproducción de más países europeos, ¿no? Y esta productora, Cartoon Saloon, tiene un par de pelis así que son muy lindas, pero hoy os vengo a hablar de esta en concreto. Va sobre un pueblo de Irlanda en el que hipotéticamente llegaría a parar el mítico manuscrito del libro de Kells, que es un libro real que se encuentra ahora mismo... se puede visitar en Dublín en el Trinity College y es un manuscrito medieval de estos que tienen miniaturas así, dibujos súper labrados y demás y yo lo vi en persona, mola mucho, aunque nos tocó el día que fuimos a visitarlo, una página que era casi todo texto y no había muchos dibujos. El caso es que la peli va sobre un niño que vive en el monasterio de una ciudad a la que llega un señor con el supuesto libro de Kells. Este señor es un ilustrador y enseguida consigue cautivar la atención del niño protagonista y le enseña a ilustrar. A todo esto, la ciudad se ve amenazada por la invasión de los vikingos que va a ser inminente. Entonces, digamos que es un poco ese camino a medias entre el niño intentando aprender estas lecciones e intentando preservar el arte de la ilustración de los textos sagrados mientras la ciudad va, digamos, sucumbiendo los problemas que tiene con sus amigos y con su mentor y todo este tipo de cosas. Está muy bien, una película muy 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 recomendable. Además, el estilo de animación es precioso, me encanta. La película número 2 es Paprika, una película japonesa del año 2006 producida por Sony Pictures y el director es, lo voy a leer para decirlo bien, no quiero pronunciar mal las cosas, es Satoshi Kon. Esta película, digamos que es... Ay, ¿cómo se llama esta otra película? Origen, la película de Leonardo DiCaprio, ¿vale? Tiene una temática así semejante, trata sobre viajes a través de los sueños y dentro de ellos. Es una película que tiene, primero, la animación es una pasada. O sea, tiene una calidad, de hecho leí una crítica ahora buscando los datos con los años de la asperis y tal que era algo así como que los animadores japoneses en esta película habían llegado a la luna mientras que los estadounidenses estaban jugando en una cajita de arena en un parque para bebés. Obviamente esto no es así, hay mucha animación buena en todo el mundo pero esta película la verdad es que es una maravilla, como esta animada tiene una gran riqueza visual y se recrea mucho en recursos surrealistas. Es muy barroca, muy llena de detalles, muy llena de cosas locas. De hecho, casi todo el tiempo te tienen con la duda sobre si lo que estás viendo en ese momento es un sueño o es la realidad dentro de la película. Muy, muy, muy intrigante. No quiero contar mucho del argumento porque merece la pena que la veáis sin saber demasiada cosa pero que sepáis que tiene mi sello de aprobación. La tercera película, Chico y Rita, del año 2010, de Javier Mariscal y de Fernando Trueba. Esta es una película que está basada en Cuba durante los años anteriores, durante y posteriores a la Revolución Cubana es decir, alrededor de los años 50 del siglo XX. Y es una peli que trata sobre un pianista que está intentando darse a conocer y una cantante que está haciendo lo mismo. Están ambos buscando un poco de trabajo dentro de su profesión. Se conocen, se enamoran, pero el destino y el amor son caprichosos y incomplicados y la relación es turbulenta y rocosa de principio a fin. Una historia muy bonita. La animación muy original, un estilo que sin duda no te deja indiferente. La música preciosa. De hecho, hay una versión de la canción mítica de Bésame Mucho que es de Estrella Morente, creo que está muy bien y en general la película merece mucho la pena. Yo ya la he visto varias veces y me gusta mucho, vaya. La cuarta sería Fantastic Mr. Fox, de 2009, del director Wes Anderson. Está basada en una novela del mismo nombre que escribió Roald Dahl. Es curioso porque esta es una de las pelis así de animación, está enfocada al público adulto, ¿vale? Yo no se la pondría a niños muy pequeños. Pero es una de las pelis de animación que más me han llamado la atención en los últimos años. Roald Dahl era uno de mis escritores favoritos de cuando era pequeña. Y me hace gracia porque hace unos meses leí un artículo en el que Roald Dahl era un auténtico déspota con los de la editorial que le publicaba los libros y era un tío asqueroso y desagradable. Pero bueno, que te va a sorprender, ¿no? Sí, últimamente son todo noticias sobre tíos que no valen para nada. Genios. El caso, la película, es lo que nos ocupa. Es una película realizada en stop motion con muñecos articulables que es una gozada visual. A ver, es Wes Anderson, ¿no? Caricitas para los ojos es bonito de ver. Y trata sobre un zorro que estaba acostumbrado a un poco a la vida mala, ¿no? A delinquir que si te robo unos pavos, que si robo un poco de sidra. Soy un poquito así... Atravieso. El caso es que este zorro ahora mismo ya está establecido. Tiene una familia, es un señor serio, es un señor respetable. Pero tiene ganas de fastidiar un poco a tres grandes empresarios agrícolas de la zona y quiere dar un último golpe. Entonces, es una peli sobre las típicas escaramuzas y robos nocturnos, amistad, familia... Un montón de temas. Muy divertida, un humor muy... Así como especial y visualmente una pasada, ya os digo. Peliculón. La 5. Piratas. De estudio Artman. Que son los que hicieron Wallace y Gromit, La oveja Sean y otros peliculones. Esta también está realizada con muñecos en stop motion, como la mayoría de las películas de estudio Artman y tiene la característica de que al menos las caras, yo creo que ahora han cambiado el método de producción y ya no es el muñeco entero hecho en plastilina, pero sí que las caras y los gestos están todos realizados en plastilina. Entonces tiene una animación como muy especial de ver un estilo muy único. Y la verdad es que en ese aspecto siempre tienen un rollo plástico que a mí me llama mucho la atención. En este caso me gusta en especial porque es una de las historias más divertidas que tiene el estudio Artman para mi gusto. Trata sobre un pirata que tiene el objetivo de conseguir el premio al mejor pirata del mundo, que nunca es capaz de conseguirlo. Acaba en la trama conociendo a personajes como Charles Darwin o la reina Victoria y digamos que todo le sale regular, pero muy 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 divertida. Esta sí que mola verla con críos yo creo y apta para todos los públicos. Pues vaya, la 6 para Norman, una de mis pelis favoritas de estudio Laika del año 2012. Esta película, no tengo palabras para decir lo mucho que me gusta, me encanta, me fascina, me gusta más que la mayoría de las personas que conozco esta peli. Otra peli en stop motion, ya van tres seguidas. Parece que alguien tiene un poco de predilección por el stop motion. No, pero en serio, esta peli trata sobre un pueblo que tiene una historia tradicional sobre una bruja muy malvada que vivió ahí hace unos cuantos años. Pero, y si no es todo cierto, hay un niño en la ciudad que puede hablar con los muertos. Zombies, risas, tíos cachas, medio perro. He dicho ya que zombies, súper divertida, una animación increíblemente bella. Para mí, una de las... O sea, estudio Laika no es que tenga muchas pelis y todas molan mucho, pero yo diría que esta es de las más redondas en cuanto a historia y animación, porque Laika siempre suele tener una animación acojonante, buenísima. Luego la historia no siempre está tan guay, pero esta yo creo que... A ver, y también está Coral, pero es que Coral está basada en una novela, entonces para mí es otro rollo. El puesto número 7, o no digo puesto, porque no son puestos, no es un ranking. El número 7 es Nocturna, una película española del año 2007, de la productora Filmax. Esta película es una de las razones por las que me da mucha pena que no se haga más animación 2D en España, porque está claro que tenemos a los profesionales y tenemos los medios para hacer películas increíbles. Nocturna es la prueba de esto. Es una historia que trata sobre un niño huérfano que todas las noches sale a contemplar una estrella, cuando de pronto descubre que una noche esa estrella ya no está. Entonces él se adentra en el mundo de la noche, el mundo de los sueños, para descubrir por qué se están apagando las estrellas. Es una película preciosa, la animación es increíble, el estilo, los colores, todas las selecciones gráficas que tiene son una pasada. La historia es muy bonita y muy original. No creo haber visto una película con algo así, y eso que es un tema muy familiar, la noche, los sueños, pero está tratada de una manera muy particular y es una película maravillosa. El número 8 sería Ernest y Celestine, una película del año 2012 de Francia, Bélgica y Luxemburgo. Ernest y Celestine es una película en 2D hecha con un tratamiento con acuarela, un dibujo muy delicado, una estética muy linda, muy suave, muy particular, y es una historia preciosa. Trata sobre un mundo en el que los osos viven en la superficie y los ratones viven bajo tierra, y son enemigos, no se pueden relacionar entre ellos. Pero cómo no, surge una peculiar y accidentada amistad entre un oso, Ernest, y una ratoncita, Celestine, y su amistad se ve perseguida incluso por la justicia. Entonces es una historia de cómo combatir los prejuicios y cómo hacer prevalecer la amistad por encima de las desigualdades. Historia maravillosa, animación, increíble. Creo que está basada en unos libros ilustrados, no me hagáis mucho caso, creo que sí, juraría que sí. O a lo mejor los libros son de después, no lo sé. La número 9 es la película más rara de este ranking, ¿vale? Esta es extraña, que no se engañen y que nadie les diga que yo no lo advertí. Esta peli es rara, ¿ok? Se llama Minúsculos, es del año 2012 y de... no, es mentira. Es del año 2013, de la productora Futuricom, de Francia y Bélgica. Esta película trata sobre una guerra entre insectos, ¿vale? Y tú dirás, bueno Ruth, que tiene eso de original, ya tenemos hormigaz y tenemos bichos para hablar de guerras sobre insectos. Tenéis razón, tenemos esas películas, pero ninguna trata este tema de esta manera. Minúsculos es para empezar una película muda. Los personajes... no se habla una palabra. Es animación combinada con fotograma real. Los escenarios están grabados con una cámara y los animalillos y algunas otras cosas están animados en 3D. Pues la historia es un picnic en el que hay una serie de problemas y el caso es que acaba habiendo una guerra entre mariquitas y hormigas y un montón de bichos. Y se acaba liando una de las batallas más épicas que he visto en una sala de cine, os lo juro. Es una pasada, además de una manera que yo me quedé súper sorprendida porque no me lo esperaba en absoluto. Es increíble lo entretenida que es para ser una película muda, porque yo soy una persona que tengo mogollón de problema para prestar atención a según qué cosas. Y esta peli te mantiene así todo el rato, o sea que me merece mogollón la pena. Y la última del ranking es una de mis películas favoritas de toda la vida. Esta ya tiene unos años, es de 1998 y muy probablemente la mayoría de vosotros la haya visto. Es El príncipe de Egipto, The Dreamworks Animation. Esta película es oro puro, canela fina. Una de mis faves desde que era pequeña hasta el día de hoy. La he visto ya mil veces, el VHS lo tengo rayadísimo. Y está en Netflix por si la queréis ver. Lo sé porque la vi hace poco, no busques y estas otras están en Netflix, sorry. Trata sobre la historia bíblica en la que Moisés libera a los esclavos judíos de Egipto. Una película que se molesta en tratar temas difíciles como son la religión y todo el tema del judaísmo, la historia de Egipto que es muy interesante realmente, de una manera bastante adecuada, muy centrada en hablar con estudiosos del tema de todos los puntos de vista. Una animación excelente, preciosa, espectacular, canónica, impresionante, bellísima. Para mi gusto de las mejores películas que ha hecho Dreamworks, la verdad. Y eso que han hecho unas cuantas buenas. También han hecho Bimovie, o sea que bueno, pero eso para otro día. Y no sé, las canciones son una maravilla, también todas sin excepción aportan algo a la trama. Son boniticas. Son bonitas, cada una de ellas. Y en definitiva, una de mis películas favoritas que no es de Disney, ni de Pixar, ni de Estudio Disney. Y nada, esto fue todo con el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que no las conocieseis todas y que hayáis visto algo nuevo que a lo mejor os llamase la atención. Si es así, si tenéis alguna sugerencia, otras pelis que no son de los típicos estudios que todo el mundo ha visto todas las pelis y queréis hablarme de ellas, por favor, dejadme recomendaciones abajo. Y nada, si os ha gustado este tipo de vídeo, dadle a me gusta y ponedme un comentario diciéndome que os gusta. Y así yo sabré que querréis que haga más. Porque, no sé, me parece un tema interesante. Así que, hasta la próxima.